Mi amor Este es el ser El ser original El amor Para todo el ser Bájate manito Vamos a ver Lo que tiene tus ojos Lo que tiene tus manos Lo que tiene tus ojos Lo que tiene tus ojos Lo que tiene tu amor Lo que tiene tu voz Ya no quieren hablarme Lo que tiene tus ojos 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 Lo que tiene tu amor Lo que tiene tu voz ¡Ayútame! Por tu respiro de su amor Solo se suena y mor instincts Aunque estriviéramos de ti , mire,�í Quieres mentir a sol También ha低se Vean las más que ya no quieren hablar de él other-some have-ense Música ¿Qué es lo que tienen tus ojos? si no me quieres mi voz si no me quieres mi voz Asi Hueso antes mi corazón Que se lleno de ilusión Enamorado me lloro Pero no te pierdas tus ojos No te pierdas tus ojos No te pierdas tu amor No te pierdas tu voz Ya no quieren hablar de él Por siempre para él ¡Aguan! ¡Vaya! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Porque la victoria continúa, muñeca! ¡Mamelo, mamelo, 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 mamelo! ¡Porque no es mío, pero no es mío!